Y ahora vamos a hablar con el señor Jorge del Castillo, él es ex primer ministro del Perú, ex congresista, también dirigente del partido artista, perdón como hemos dicho, y con él queremos hacer una rápida revisión de la coyuntura. Buenas noches señor Jorge del Castillo por estar con nosotros. Bueno, rápidamente queríamos hablar de la situación de los partidos políticos, el APRES es un partido importante y adicionalmente ponerlo en paralelo con lo que está pasando en relación a este grupo empresarial Odebrecht. Hoy día el señor Abarata, este ex funcionario ha hablado y ha dicho que casi a todos los ex presidentes o digamos candidatos incluso les habría financiado campañas. Más allá de esa situación, esto nos habla de cómo es que los partidos políticos han estado siendo manejados. En pleno siglo XXI usted cree que los partidos políticos tienen que evolucionar porque si no van a estar siempre en este plan, mañana hoy día fue Odebrecht, mañana podrá ser otra, hay una fragilidad institucional. La fragilidad es nacional, la fragilidad no es de los partidos, es del conjunto del país, lo hemos visto, hace nueve meses se mostró al borde un golpe de Estado, ¿cierto? Y en ese tiempo este canal los tenía cerrados nosotros, lo celebro que haya abierto, ¿no? Bueno, este espacio siempre es abierto. No, este espacio, pero con el gobierno de Pedro Castillo a piedra y lodo, ¿ya? Así es, pues cuando un gobierno es totalitario, ¿no? No permite opiniones diversas. Bueno, lo que ha habido hoy es una especie de show, diría yo, ¿no? En el cual el señor Barata ha hecho algunas imputaciones. Algunas tan comprobadas, ¿no? Él ha dicho, a Ollantumala le ha dado tanto y han dicho, ¿dónde, cómo, quién le dio y a quién le dio? Uno. A Keiko hay una imputación, ¿no? En el caso de Alan García, no dicen que le hayan dado a Ollantumala García. Eso es una cosa bien importante, ¿no? Dicen que le dieron a Luis Alba Castro en el año 2004. Y 19 años después, unos fiscales abren una investigación de un tema e involucran a una serie de gente que no tenemos nada que ver en el asunto. O sea, es un aprovechamiento indebido de la judicialización, de la política. Entonces, el país necesita ir a un reforzamiento institucional. Y esto no se hace poniéndole reglas, más reglas, más reglas. Porque esto funciona al revés. Es igual que la informalidad. Mientras tú hay más reglas pone, más informalidad habrá, ¿no? Ya. Igual es la política. Algunas personas que nunca han dirigido en un club de fútbol, hacen los reglamentos y las normas y te llenan de requisitos a veces imposibles de cumplir. ¿Y a qué exactamente se refiere con esas reglamentaciones que están haciendo muy difícil, no sé, que manejar un partido político? Dicho sea, ahora hay nuevos partidos políticos. Bueno, una cosa es un partido que reúne un conjunto de personas que tenemos ideas, que tenemos una visión del Perú, que tenemos objetivos nacionales definidos, que tenemos historia, sangre derramada. Y otras cosas son vínces de alquiler, movimientos que se forman de amigos para las elecciones, que tienen un montón de plata y con eso hasta ganan elecciones. Porque la gente en su distracción y en la falta de institucionalidad, ante la dificultad de los partidos que han sido atacados por un importante sector de la prensa, en el gobierno de Vizcarra hicieron puré de los partidos, hasta impidieron la reelección, lo cual hoy queda demostrado que es una pésima decisión. Ahí tenemos el Congreso que tenemos por esas cosas. Entonces, hay que ir a un reforzamiento institucional, pero hay que simplificar los procedimientos. Fíjense, el PPC le cuesta muelas, o sea, a nosotros nos costó un montón de cosas. Un partido político es ideas, no son locales partidarios, ¿me entiendes? Si no viene un narco, alquila 100 locales, pone 200 secretarias y ya tiene partido. Eso no es partido. Partidos son ideas, son pensar en el Perú, convicción, entrega, compromiso. Eso es un partido político. Pero hoy día hay una gran inmediatez, ¿no es cierto? O sea, el mundo, la gente más joven, no quiere mucho pensar en el largo plazo. Bueno, tendrá que pensar. Las redes sociales se han convertido en un elemento disruptor muy fuerte y casi que ya no necesitan una organización como un partido político para justamente opinar. El activismo es muy fuerte. Eso es verdad. ¿Cómo se tiene que recomponer un partido político en este tiempo? La revolución científica tecnológica en todas estas cosas hace que los mecanismos de representación se diluyan, se reduzcan. No solamente los partidos, los sindicatos, los gremios profesionales, todo tipo de instituciones. Bueno, los medios de prensa, ahora competimos con el YouTube, con el streaming. ¿Cuánto venden la prensa escrita? ¿Cuánto venden? Y eso no significa que los jóvenes no estén informados. Tienen otra forma de información. Por ejemplo, mis hijos no abren un periódico, pero están tan informados como yo. Claro. Porque están en las redes, le llegan por Instagram las cosas. Y entonces estas demandas, ¿a qué están obligando a que instituciones como los partidos políticos también se den un ayornamento? Porque no pueden ser como antes. Bueno, es que es un tema de educación, de formación. Por ejemplo, nosotros estamos muy contentos, y yo en lo personal promuevo mucho a la juventud del partido. Los entrevistamos, los tratamos de sacar en los medios de comunicación. Y más bien sería muy bueno que el Canal del Estado abra un programa para la juventud. Porque siempre dicen renovación, renovación en todos los medios, pero nunca invitan a los muchachos. Y si los muchachos no tienen oportunidad de mostrarse, jamás podrán exhibir sus... Y yo veo, por ejemplo, en el Canal N hay un programa que se llama Toque de Queda. Ya. Que entrevistan todos los domingos a varios jóvenes. Y la verdad que yo veo que todos los chicos hablan con mucha propiedad. Bueno, ahora no solamente están los canales, sino también todos los espacios digitales que también le dan a la gente la posibilidad de que se vean. Pero lo masivo, lo masivo, masivo, todavía es la televisión. Porque por más que haya teléfonos celulares, no todo el Perú lo tiene. Y es la televisión la que sigue mandando en ese sentido. La juventud se informa a través de los medios. Pero hay un sector, hay una masa enorme que tiene que conocer por la cara. No todos tienen acceso, no todos tienen la cultura. Hay un mix, hay un mix de cosas. Ahora, volviendo a la coyuntura, yo debo entender que usted tiene una visión muy crítica de lo que está pasando en el Congreso. Hay un problema de representación. En su criterio, este Congreso es uno de los peores o el peor que hemos tenido. ¿Qué espera tú de este Congreso? Yo tengo una visión crítica del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Por qué? Porque yo veo que no tienen visión de Estado. Y eso, si uno podría recomendar o si escucharan su recomendación. Señora Presidenta, señores miembros del Congreso. Por ejemplo, ¿conocemos una agenda parlamentaria en el Congreso? No la conocemos. Van apareciendo bajo la mano cosas. El Ejecutivo presenta un discurso de tres horas, con un montón de cosas de obras. No son las obras. Las obras son la consecuencia de la visión de Perú. ¿Qué queremos hacer con nuestra educación, por ejemplo? Entonces, queremos hacer una educación con el producto de la meritocracia. Entonces, no prevén leyes tontas como aprobar a profesores que no dan exámenes, ¿no? Por ejemplo, queremos favorecer la salud. Entonces, cumplamos el compromiso de reforzar la primera línea de defensa de salud. ¿Se ha hecho algo de eso? Nada. O sea, la experiencia de la pandemia no ha traído... Claro, ha habido una ralentización. Y específicamente el caso del señor Soto. ¿Qué puede decirnos al respecto? O sea, ahí hay una situación complicada. Es como, en verdad, es una aporía. No se sabe si va... Fíjese. Si se soluciona o no se soluciona. A ver, le doy una secuencia. Soto es la consecuencia de la quinta o sexta estación del arreglo que hicieron, del arreglo que hicieron desde que eligieron al defensor del pueblo. Entonces, hay un acuerdo rarísimo que eligen al abogado de Serrón como defensor del pueblo. ¿Qué le parece? No lo admiten a Víctor García Tomás, que es una eminencia presidente de la sociedad peruana de derecho constitucional. Es presidente del Tribunal Constitucional. A ese lo rechazan como defensor del pueblo. Él renunció porque sabía que eso era un menjunje, ¿no? Y lo eligen al señor que está ahora en la defensoría del pueblo. Menos mal que el Perú perdió un defensor, gran defensor, y ganó un gran embajador ante las Naciones Unidas. Primer nombramiento meritocrático que yo veo que hace este gobierno y en buena hora, y lo felicito y lo reconozco por eso, porque creo que va a bajar muy bien al Perú. Pero, primer hito, presidente del Congreso, a los tres días blindaron a los niños. Cuatro niños que sus votos eran decisivos para elegir a ese defensor. Dos semanas después blindaron a unas señoras muchas sueldos. Lo eligen después a Soto. ¿Y cómo cree que tiene 101 votos la ley que destruye la meritocracia en el magisterio? ¿Por qué tiene 101 votos? Bueno, y otra votación importante es la que se va a producir en relación a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ahí qué le parece la situación? O sea, ¿el Congreso tiene competencia constitucional para hacer esto? ¿Se está poniendo en peligro el sistema de justicia? Vamos a verlo. De verdad que no he estudiado yo lo suficientemente el caso. Yo respeto a todas las personas que integran a la Junta Nacional de Justicia. Creo que han cometido algunos errores, es verdad. Pero yo lo que veo que en el Congreso hay un acuerdo político, lo hay. Es bien difícil que una norma saque 101 votos. Ese me está dando la muestra que ese pacto desde la Defensoría del Pueblo sigue a estar e involucra casi todas las bancadas. Vamos a verlo de la Junta de Justicia. La verdad que no lo conozco, lo estudiaré. Y si usted me pide nuevo, le puedo comentar. Y esta situación tan particular de la señora Digna Calle, que se ha de alguna manera mudado fuera del país, dentro de un vacío que de alguna manera está ahí en el Congreso regulatorio, ¿hay que cambiar cosas en el Congreso? Le propongo una cosa. Seguramente hay que cambiar, pero esas son las minucias del Congreso. Por ejemplo, hablemos de la seguridad ciudadana, que es el principal problema en el Perú de hoy. Claro, tiene la educación, la salud, la seguridad. Pues sin seguridad no hay inversiones, no hay decisiones, la gente no sale ni a la calle. Entonces, el gobierno ha pedido una delegación de facultades en materia de seguridad. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ha cometido un error. En el mismo proyecto que piden seguridad ciudadana, te piden el agua potable, el desagüe, las zonificaciones urbanas, una serie de cosas, hasta la cancha deportiva de legado, ¿qué tienen que ver? Entonces, fíjese que ya tenemos, ¿cuántos? 45 días desde que la presidenta presentó el proyecto y no se ha movido un dedo. Entonces, si piden 10 cosas en el proyecto de ley, va pues a N comisiones cuando debería haber una sola. Hace, le comento, por gentil invitación del señor decano del Colegio de Abogados, me invitó a participar en una visita que se le hizo al señor ministro del Interior. Y le hemos llevado una serie de propuestas concretas, proyectos de ley a la mano, listo, señor ministro, presenta usted esto. Ellos tienen un paquete también, sin duda lo han trabajado, ¿no? Bueno, y por eso justamente pidió la delegación de estas competencias. Desde la sociedad civil creo que tenemos el deber de aportar, porque en la seguridad no es un tema de partidos, es un tema, eso ataca a cualquiera y mata a cualquiera también. ¿Y quién de la sociedad civil? Porque es interesante, si no son los partidos políticos, ¿quién? O sea, ahí ha hecho usted también mención de un espacio importante. En Perú no hay sociedad civil organizada. No pensemos solamente en los partidos políticos, no hay centros de pensamiento, las universidades no tienen presencia. Lo gracioso es que mucha gente que se autotitula de la sociedad civil considera que los partidos políticos no son parte de la sociedad civil cuando son partes sustanciales, quizás es la parte más importante. Pero también son los colegios profesionales, que son completamente legítimos. Aquí cualquier títere con cabeza va a Girón Mazángaro, se manda a hacer una banderola, frente de defensa no sé qué, y dice soy sociedad civil. Eso puede ser una broma, ¿no? Lo serio pueden ser en provincias, las asociaciones de madre familia, por ejemplo, los sindicatos son parte de la sociedad civil, sin duda, ¿no? Pero hay un problema de representación en esas instituciones de la sociedad civil. Sí, la hay. Porque cuánta gente está colegiada o cuánta gente va a un gremio en un país tan informal, ¿no habría que buscar nuevos espacios de participación ciudadana? Bueno, pero por ejemplo, la participación de los colegios profesionales de la embaja, más bien yo creo que hay que estimularla más. Y tienen toda legitimidad, todos sus decanos y directivos son elegidos por votación de todos sus afiliados. Son parte de la sociedad peruana, pero es una parte calificada, ¿no? Ingenieros, abogados, médicos, en fin, todas las profesiones, enfermeras, técnicos, contadores públicos, en fin, creo que eso es una zona importante de la sociedad civil que no está vista mucho todavía, porque hay otros que se mandan, o sea, suben de dólares, me repito. No tienen espacio, ¿no? O sea, exactamente, ¿cómo pueden...? El espacio se lo tienen que construir, pues. Por eso, justamente, se lo construyen, pero de alguna manera también con algún tipo de incentivos, esos incentivos los tiene que proveer el propio Estado, en algunas partes de Europa, hay hasta financiamiento para conformar centros de pensamiento, en fin. Esa es otra cosa. Ojalá hubiera, eso en el Perú no hay. Porque si se hace eso, empiezan a rajar inmediatamente, que el imperialismo, que las empresas, que aquí se hacen guachafos, ¿no? Aquí lo importante es que hay que buscarse un espacio y ya depende de la voluntad de cada uno. Son los partidos que tienen visión, porque un gremio puede tener una visión gremial. Así es. No necesariamente nacional. Y por eso es el problema de la representación. El partido político sí tiene una visión holística cuando es un partido de verdad, no cuando es un grupo que se juntó para las siguientes elecciones y después desaparece. Exactamente. Y ese es el gran drama del Perú en estos tiempos, ¿no? O sea, la crisis institucional que ha llegado a los propios partidos. Todo el sector que se ensañó contra la política, fíjense, esto es una cosa muy complicada. Sí. En la época de Velasco había una política antipartido, crearon en Sinamos. Sendero Luminoso se ensañó contra los partidos. Desde el año 80 para adelante, solamente a nosotros nos mató más de 1.200 compañeros, desde militantes de base hasta el ministro del Estado. ¿Quién subsiste como partido así? Después vino, yo qué sé, Humala, que crea la megacomisión. Y así por el estilo, una serie de cosas, Vizcarra contra los partidos, un daño enorme. Ahora hay un fenómeno particular de los anarquistas, pero lamentablemente el tiempo es muy corto para hablar con usted. Ojalá que pueda volver para hablar justamente de esos otros fenómenos nuevos que se están dando en la región y que son tan seductores para mucha gente joven. Bueno, vamos a ir terminando el programa, entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, y para cerrar, como siempre, la imagen del día tiene que ver con algo que obviamente queremos que sea bueno, positivo, y es el caso de este niño, que ha sido intervenido en el Instituto Nacional del Niño en San Borja, y junto con médicos franceses ha podido superar un aneurisma. Le han dado un procedimiento muy interesante, han encapsulado ese aneurisma, y finalmente le han salvado la vida a esta criatura. Eso es importante porque estamos viendo la ciencia, que también tiene un rol social importante. Como siempre, les pido que, ya que hemos hablado de tecnología, compartan este programa que está en YouTube, con sus redes sociales, y obviamente, como siempre, pedirles un like si les ha gustado. Nos vemos hasta mañana.